Acudimos al llamado desde la Unidad Deportiva Norte aquí en Zacatecas, en donde nos están reportando que existe basura, hay presencia de basura importante justo atrás de estas canchas, atrás de este lugar para hacer deporte. El llamado es para las autoridades, pero sobre todo para la ciudadanía, que hagamos conciencia y busquemos un depósito, el depósito más cercano para tirar nuestra basura. Vamos a ver y escuchar lo siguiente con imágenes de Alejandro Hernández. Siga haciendo sus denuncias al 688 1546. Mire, pues yo creo que falta concientización de toda la gente, incluyéndonos, porque no es posible que se ocupen estos espacios para hacer deporte, para de alguna manera alentar a los muchachos y ver este tipo de basura en un lugar que es para hacer deporte, yo creo que no es lo viable. ¿Verdad? Entonces yo creo que está muy mal. Somos de fuera nosotros, llegando por este otro lado, vimos también un tiradero aquí bajando al campo, entonces pues deja mucho que decir, sí deja mucho que decir y hay que hacer conciencia en todos, no nada más en cierta parte. Yo creo que esto se está generalizando bastante, pero necesitamos de buscar la manera de concientizarlos. Faltan espacios, depósitos de basura también, pero yo creo que no debería de ser este tipo de tiraderos en estos lugares. No hay más que decir, yo creo que ya saben, porque aquí cada ocho días creo yo que juegan, practican el béisbol aquí, independientemente ahorita que son los juegos deportivos de los muchachos de Cobás, pero yo creo que deberían de darse una vueltita y buscar la manera de poner letreros, de decir no tiren basura, ponerles un espacio para que cada uno de nosotros hagamos lo propio. Yo creo que la educación viene de casa, si nosotros educamos bien a los niños desde casa a concientizarlos, no tirar basura, cuál es el daño que estamos ocasionando, yo creo que esto hubiese cambiado desde antes, no quiere decir que ahorita no se pueda cambiar, se puede cambiar, decirles a ellos que sean conscientes de lo que estamos haciendo, estamos provocando una gran contaminación y sobre todo ahorita con los tiempos que se están dando, del calentamiento global y digamos los climas tan extremos, pues es causa de lo que estamos provocando nosotros.